Si usted sufre de diabetes tipo 2 o tiene algún familiar o conocido que padezca esta enfermedad, tenemos excelentes noticias en nuestra emisión de hoy. Así es Luis Guillermo, después de muchos años de investigación, un grupo de científicos canadienses desarrolló un remedio herbolario llamado Zucanon, el cual representa una alternativa para todas las personas que padecen diabetes tipo 2, ya que se trata de un producto que ayuda a disminuir los síntomas de esta enfermedad y prácticamente sin efectos secundarios. Es una realidad, la ciencia ha encontrado una alternativa para aquellas personas que sufren de diabetes tipo 2. Se trata de Zucanon, un remedio herbolario suave que auxilia en la disminución de los síntomas de esta enfermedad, tales como aumento de peso, fatiga, orina excesiva y seca. Precisamente lo molesto de los síntomas fue lo que llevó a un grupo de investigadores canadienses a desarrollar en 1990 en los laboratorios Biotech Holdings en Vancouver, Canadá, una fórmula insulino-sensibilizadora que se ocupara eficazmente de los síntomas de la diabetes tipo 2 sin desencadenar problemas alternos en el organismo. Zucanon representa un producto efectivo como auxiliar en disminuir los síntomas de la diabetes tipo 2, pues no produce desagradables efectos secundarios como daños irreversibles en los riñones, deficiencias cardíacas y aumento de peso. Miles de personas padecen de diabetes sin saberlo y no se dan cuenta que tienen la enfermedad hasta que los síntomas más dramáticos se manifiestan. Por eso debe estar pendiente de algunos síntomas que podrían indicar que usted está desarrollando algún tipo de diabetes. Orinar frecuentemente incluso en la noche, picazón y decoloración en la piel, visión borrosa, aumento de peso, impotencia sexual, infecciones vaginales, heridas que sanan lentamente o se convierten en úlceras, cansancio y fatiga de carácter crónico, sed frecuente, problemas de circulación en los pies, cambios en los niveles de azúcar de la sangre. Así que mucha atención, si usted tiene uno o varios de estos síntomas, podría, sin saberlo, estar enfermo de diabetes. Una enfermedad que necesita tratamiento y de no ser así, puede causar incluso la muerte del individuo. Una persona que no detecta la diabetes a tiempo y por ende no se realiza el tratamiento apropiado para controlar esta enfermedad, podría enfrentarse a consecuencias muy graves como pérdida de algún miembro del cuerpo por amputación, ceguera e incluso perder la vida. La diabetes no es un juego, es una enfermedad grave, por eso quienes padezcan alguno de los síntomas mencionados deben acudir al médico lo más pronto posible. Cuéntelo doctora, ¿cómo funciona su canón? Funciona básicamente sensibilizando a la célula hacia la insulina, es decir, permitiendo que la insulina realice su trabajo, de manera que la glucosa puede entrar al interior de la célula. Además, al ser un producto herbolario, está prácticamente exento de todos los efectos secundarios. Hablar de su canón significa hablar de un producto serio y comprobado, tanto así que ganó un premio del consumidor como el mejor producto farmacéutico del año, siendo el primero de la nueva generación de productos de su clase para diabéticos. Amigos, en Biotech Holdings y su canón te queremos ayudar. No dejes que la diabetes tipo 2 te haga daño, sigue al pie de la letra tu tratamiento, tu alimentación y tu ejercicio, pero sobre todo platica con tu médico para hacer de su canón un coadyuvante en el control de tus niveles de glucosa. En la compra del paquete de su canón, le daremos totalmente gratis un glucómetro, el cual en 5 segundos medirá de manera exacta su glucosa en sangre, permitiéndole tener un control constante de su diabetes. Muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos en una nueva emisión de Salud al Día. Gracias. Gracias.